¡Yepa! Ya estoy con la mascarilla del Elche, con las cafitas, llevo la mochilita también, un poquito de Ea, un poquito de comida Y nos vamos ya para la estación de autobuses de Alicante, así que nos vemos ahí, nos vemos, ese soy yo por cierto Venga, hasta luego Vamos, que nos vamos, nos vemos ahí Hemos llegado, chavales, hemos llegado, hemos llegado ya, chavales, por fin, ya lo tenemos A esperar en la puerta 18 Ahí lo tenemos, let's fucking go Chavales, estamos aquí ya en el bus, ahí está el conductor, ya se nos va, pero que ahora viene el bus Let's go, nos vamos Ya estamos ya en el autobús, nos vamos, chavales, nos vamos a Elche, let's go Esto va que arranca Camino a Elche, bueno, se me va a poner un rato, pero bueno, es lo que hay, un poquito de fuente Vamos, 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 que no ha llegado la cosa. Todavía no hemos pillado autopista, pero ya estamos, ya estamos a punto de pillarla, ya estamos. Vamos, que nos vamos, bueno, vamos. Eso que está ahí al fondo, no sé si se logrará ver bien. Bueno, de hecho ya creo que no. Bien, ahí se ve. Eso es el aeropuerto, o sea que ya vamos, es que estamos ya en camino, estamos que nos vamos a ver, vamos. Andamos por Crevillente, de Crevillente, nos vamos a el Che. Vamos, vamos, vamos. Y esto es Crevillente. Un poquito de Crevillente, ¿no? Un poquito de esto. Esto ya es el Che. Esto ya está caldeando el ambiente. Vamos, vamos, vamos. Vamos, ya estamos por el teatro. Ahí está a lo fondo el estadio. Vamos, vamos, vamos. El templo, señoras y señores. Ahí está el autobús de leche. Vamos. Concentración. Vamos. Vamos, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Elche! 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 ¡Cuidado con el diálogo! Hemos llegado ya... ¡Vamos Elche! ¡Mucho Elche! ¡Vamos! Vamos al entrar y al estadio Espectacular ¡Qué espectacular chavales! Sí Algunas personas dicen que el amor es la pasión Y lo más importante Pero permíteme decirles que esto es mentira Esto es espectacular Ahí están los jugadores Ahí están Mucho Elche Vamos, concentración y seriedad A por ellos, a por ellos, a por ellos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hostias! ¡Qué locura de estadio! Por favor, miren esto Señoras y señores ¡Buah! Salen ya los aspersores Ahí, cerquita ya, los aspersores calentados para el césped Vamos, vamos, vamos Pucho Elche Poco a poco ya va tomando forma esto ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ahí es donde más gente hay, de momento Pero esto se va a llenar La bombonera va a ser esto Una valla puta valla presión Salen ya algunos jugadores O los porteros salen sobre todo Ahí están los porteros ¡Vamos, Edgar! ¡Vamos, Edgar! Pero todavía no han salido todos Todavía han salido todos por ahí Disculpadme que esos son los porteros del Mallorca Los porteros del Mallorca Ahí están Ojalá Sergio Rico se coma 7 goles Ojalá y se los toman Vamos, vamos, vamos Salen ya los jugadores de derecha ¡Vamos! Vamos, los porteros ¡Vamos, Edgar! ¡Vamos, Edgar! Kiko Casillas, también Ahí de fondo, Kiko Kiko Casillas, chicos Kiko Casillas Y ahí está el tercer portero Que no le importa a nadie Espectacular Vamos que no vamos Esto ya empieza chavales Esto ya poco a poco Va tomando un pelín más de forma Fijaos como lo buscan Como lo buscan Vamos Edgar Vamos Salen ya los jugadores del Mallorca Chicas Chicas Aquí estamos Cerquita cerquita A un metro Y ahí están los hinchas del Mallorca Ahí en frente los de la chica Vamos El catito Montauberu Como toda la gente pasando Espectacular No nos comemos ¿Qué quieres poner ahí? Te lo voy a ir Creo que será titular Gonzalo Verdú Porque el otro partido le salió fatal a Diego González A ver si suerte Ahí está chicos Cedido por el Real Madrid Espectacular Espectacular Ahí están los arbitros Chicas, pasan al arbitro Arbitro, un penalti Ahí está, espectacular Ahí lo tenemos Que nos regalen un penalti Solo pido un penalti Ahí tenemos a Gumbau A los señores de turno Vamos Gumbau Haciendo el típico Ronda Checa Espectacular Y el cuerpo arbitral Ahí está el tenemos Juan González, lo que era Espectacular, hombre Y ahí está el oro frío Tengo miedo Sinceramente Queda empanado Cuidado, eh Se retiran los jugadores Parece ser, eh Ahí lo tenemos Espectacular En el último cargador Y el estadio preparado para vivir este grandioso partido El único hueco se cae ahí arriba Pero por todo lo demás Está todo lleno Todo listo y todo preparado Vamos, el chel El chel El chel El chel Están los jugadores Efe y el ponte Efe y el ponte Quique A un guti Espectacular Está petao el estadio Menos esa parte Todo lleno Vamos, Mojica Vamos, Mojica Esto se empieza Vamos, chavales Vamos, vamos Vamos Mojica 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 Vamos 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 Mojica Vamos, Mojica Vamos, Mojica Vamos Vamos, Mojica Empieza la segunda parte Espectacular Tenemos la salta av llegar a Yossan Vamos 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 Viva Vamos Vamos Viva 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 ¡Viva! Viva Viva Vamos 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 Herculano que no bote es Esto es un espectáculo Es espectacular Vamos que nos vamos Lolo 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 Morente 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 ¡Vamos! ¡Cero! La bola, la bola, la bola ¡Bien! ¡El Che! 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 ¡Que Viene! ¡Bien! ¡Bien! Vamos, vamos Vamos, vamos Aquí empezaba todo y aquí termina todo Espectacular Nos vemos Elche Aquí viene ya el siguiente A ver si he quedado ahí haciendo unas fotillos A ver si hay suerte y viene para acá Gracias Una foto Quique por favor Quique aquí está Pidlo Qué partidazo tío de verdad Muy bien Vamos Padilla por aquí ¡Vamos! 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 ¡Qué paradón tío! que grande diego partidazo da jugo a pocos minutos pero bien fuerte que partidazo tío enzo una roca porfa una foto porfa partidazo tío muchas gracias